por abajo de este cemento vamos a pasar un tubo que es para el gas y otro para el agua miren y lo vamos a hacer de esta manera para no quebrar el concreto y así te ahorras mucho tiempo y trabajo el tubo que va a ser para el gas tiene que salir aquí mire y el agua de este lado y aquí empezamos a preparar todo y ese trabajo tiene que ser bien medido y calculado para que no falle aquí empezamos a meter el primer tubo y salió exactamente donde queríamos miren ahora vamos a meter ese tubo que es de polietileno que va a ser para el gas metemos y así de fácil se hace en este tipo de trabajo miren ahora vamos a meter el tubo que va a ser para el agua y ahí está miren y algo muy pero muy importante que tienes que saber que ese tubo de polietileno tiene que tener por lo mínimo 24 pulgadas de profundidad miren esta parte está marcado hasta donde tiene que llegar la tierra no se crean de las personas que dicen que tiene que ir a 18 pulgadas de profundidad ese tubo de polietileno